en el siguiente vídeo vamos a trabajar un componente bastante interesante dentro de la simulación y los videojuegos vamos a trabajar con el cine machine para la generación de una cámara de seguimiento al personaje que tenemos que hacer primero tenemos que instalar el cine machine en nuestro proyecto para esto vamos al package manager vamos al registro de unity buscamos el cine por acá lo encontramos actualmente está en la versión 2.89 en caso de que el cine machine no se encuentre instalado nos aparecerá un botón que dice instalar en mi caso ya está configurado el cine machine simplemente me va a decir que si lo quiero remover en este caso voy a cerrar la ventana del package manager ahora como vinculamos el cine machine a nuestra escena para vincular el cine machine podemos hacerlo a través de el menú game object cine machine cámara virtual o podemos dar clic derecho sobre el panel de jerarquía cine machine y virtual camera vamos a darle a virtual camera automáticamente podemos observar dos cosas que en nuestro panel de jerarquía aparece un game object llamado cmvcam1 del cine machine virtual cam número 1 y en nuestra cámara principal aparece un icono que representa el cine machine brain el cine machine brain es aquel director que se va a encargar de coordinar todas las cámaras virtuales lo podemos encontrar al seleccionar la cámara principal vamos a encontrar el componente para nuestro caso vamos a seleccionar la cámara virtual y vamos a tener dos guardar estos dos guardar aparecen porque nosotros no hemos seleccionado los elementos de follow y look at en la cámara virtual vamos a indicar que vamos a seguir al soldado y vamos a mirar al soldado con esto podemos observar lo siguiente en la ventana de juego vamos a ver como referencia una ventana donde tenemos un borde rojo y un borde un área azul el borde azul o el área azul son los límites de la cámaras de la cámara el área roja es la zona de muerte de la cámara es decir el lugar donde el personaje se puede llegar a salir y la cámara puede avanzar rápidamente para enfocar vamos a encontrarnos con varios elementos bastante interesantes en el body podemos observar que tenemos diferentes opciones podemos indicar que el tipo de cámara o cuerpo va a ser un third person follow al darle clic podemos observar que automáticamente la cámara se acerca aún más al personaje la cámara no se acerca aún más al personaje de la cámara y podemos ver que la cámara rota y podemos ver que la cámara rota vertical size la rotación que le vamos a dar a la cámara la distancia de la cámara podemos jugar con cada uno de estos componentes y así obtener mejores resultados. Podemos cambiar el radio de la cámara y tenemos una opción que dice Tracker Object y está en IAM. Ese Tracker Object se utiliza para cambiar el punto de seguimiento. Como hemos seleccionado que vamos a seguir al personaje y por defecto el centro de masa del personaje está en la parte inferior, pues él va a seguir los pies. Si queremos cambiarlo, podemos utilizar la propiedad Tracker Object para cambiar el punto de seguimiento. Y de esa manera podemos ajustar mejor nuestra cámara. En este momento, si llegamos a ejecutar nuestro juego, ya vamos a observar que la cámara se va a ubicar en la parte trasera del personaje y ya lo va a seguir. y ya tenemos un pequeño control de cámara con Cinemachine que se va a encargar de seguir a nuestro personaje. Como vemos, es bastante sencillo realizar este tipo de cosas con Unity y sus diferentes componentes. Podemos cambiar algunas propiedades de la cámara. En el body podemos indicarle que vamos a decirle que va a ser Transposer. Vamos a seleccionar IAM, podemos cambiar la configuración, si nos damos cuenta estamos bastante lejos. Podemos cambiar la posición Z, vamos a ponerle menos 3, vamos a cambiar el Offset Target, superior, vamos a subir un poco la cámara, y vamos a dar replay. Y tenemos nuevamente controlado nuestra cámara. Bueno, con esto hemos finalizado la creación de una cámara de seguimiento para nuestro personaje y así poder trabajar con la recolección de objetos y trabajar con el coleccionador. Bien, con esto hemos finalizado el crear nuestra cámara para que siga el personaje y así poder continuar trabajando con el Collider Hit.